2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 13 14 15 15 15 16 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 17 17 17 17 18 19 19 20 20 20 20 22 21 21 21 22 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!